La atención médica a los medicamentos gratuitos queda como un derecho constitucional y así otras cosas, pero lo más importante de todo es que consideramos que se está avanzando mucho en el cambio de mentalidad y eso es lo verdaderamente irreversible, porque cuando cambia la mentalidad cambia todo. Entonces ya hemos avanzado bastante y además lo hicimos enfrentando la pandemia, porque llevo dos años, seis meses y llevamos más de un año con pandemia y aún así en una situación, la verdad, muy difícil, muy triste, estamos saliendo, porque no nos desviamos, atendimos el problema de la pandemia, lo atendimos bien y llevamos a cabo el proceso de transformación, no nos detuvimos. Entonces eso nos ha permitido avanzar, por eso también la gente no perdió la fe. A pesar del sufrimiento, la gente tiene fe en el porvenir y eso es muy importante. Y ya lo que falta es consolidar lo que se ha avanzado, terminar obras y entregarle esta feta.